Aquí Reynor Aquí Jimmy Cuando quieras Adelante comandante Oye, para eso ¿Cuál es tu problema, hombre? Mira comandante, ¿te importa? Sabía que tenía que haberme quedado en la cama esta mañana Parece divertido Muy bien Esto debería estar bien Oh, sí Aquí Reynor Aquí Jimmy Cuando quieras Adelante comandante Oye, para eso ¿Cuál es tu problema, hombre? Mira comandante, ¿te importa? Sabía que tenía que haberme quedado en la cama esta mañana Parece divertido Muy bien Esto debería estar bien Oh, sí ¿Significa eso que van a mandarnos algunos refuerzos? Y una mierda, Kerrigan ¿Estás escuchando eso? Te estoy sacando las castañas del fuego, Arturus Así que cállate y estate quietecito No te equivoques Tú y yo tenemos una buena cuenta que es al dar Pero ahora mismo un conocido nuestro Te quiere con vida Prepara tus naves para una llamada dimensional Cállate, Arturus Si quisiera tu opinión, te la habría sacado a tortas Y por si no lo recuerdas Tú tienes la culpa de que se haya convertido en lo que es ahora Muy bien, chicos y chicas Escuchad Nuestro objetivo es localizar y desactivar el generador principal de potencia del disruptor psiónico Cuando lo hayamos hecho, pasaremos el mando de la misión a Menz y a Kerrigan Vamos allá Te entiendo, Fenix Me encantaría creer que va de sincera Pero en el fondo no me lo creo Sin embargo Sí que creo que va en serio con lo de acabar con el D.U.T La única duda es que nos pasará a nosotros cuando gane Teniente Carrigan presente ¿Y ahora qué? Te estoy esperando Estoy listo Te diviertes fácilmente, ¿eh? No hace falta ser telépata para saber lo que estás pensando Te gusta la gente molesta, ¿verdad? Puede que tú tengas tiempo para jugar Pero yo tengo que trabajar Entendido Pensando la misma cosa Sería un placer Entendido, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y bien? No tengo todo el día Decídete He sido general durante 15 años Y ahora recibo órdenes de un novato Esta cosa coral Es un lío Lo que necesitáis todos Es un poco de buena y vieja disciplina Eso es lo que necesitáis Ya era hora Acción decisiva Debería funcionar Muy bien Muy bien, entonces ¿Qué? ¿Y bien? No tengo todo el día Decídete He sido general durante 15 años Y ahora recibo órdenes Y ahora recibo órdenes de un novato Esta cosa coral Es un lío Lo que necesitáis todos Es un poco de buena y vieja disciplina Eso es lo que necesitáis Ya era hora Acción decisiva Debería funcionar Muy bien, entonces ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Aquí estoy Sí, capitán ¿Pasa algo? Me gusta tu estilo, amigo Pero creo que te estás tomando demasiadas confianzas Creo que no nos conocemos Soy Durán ¿Tú quién eres? Ya te he dicho cómo me llamo Soy Durán Durán ¿Dónde está la gracia? Por favor, por favor, dímelo ya ¿Hay algo que deberías saber? Yo me ocupo Ahora mismo Lo tienes Por supuesto ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Aquí estoy Cerebrado ¿Pasa algo? Me gusta tu estilo, amigo Pero creo que estás tomando demasiadas confianzas Creo que no nos conocemos Soy Durán ¿Tú quién eres? Ya te he dicho cómo me llamo Soy Durán Durán ¿Dónde está la gracia? Por favor, por favor, dímelo ya ¿Hay algo que deberías saber? Yo me ocupo Lo tienes Ahora mismo Por supuesto Buenos días, magistrado Me llamo Arturus Mengs Y representa a los hijos de Coral Supongo que ya me conocerás Por la propaganda que los confederados han hecho de mi grupo Pero tu reputación me lleva a pensar que pasarás de ella Jamás hemos operado en ningún lugar durante mucho tiempo Pero estos CERC no parece que vayan a esperar Magistrado, voy a hacerte una oferta Me gustaría ayudarte a salir enviando unas cuantas naves de transporte a tu colonia Y evacuando a los supervivientes Uno de mis VCE llevará el sí emisor Ahora que el disruptor está sin energía El emisor podrá llamar la atención de cualquier CERC renegado que ande cerca Entonces el VCE podrá atraer a los CERC hasta tu base Cuando lleguen los CERC allí Podrás ejercer un control directo sobre ellos También los protos ¿A que no adivinas de quién es la otra flota? Felicidades, Kerrygan Has vuelto a vencerme Pero recuerda que estaré ahí fuera esperando a que cometas un error Porque tarde o temprano te equivocarás Y cuando lo hagas No tengo ni idea, Gerard Pero los protos no son nuestro único problema Nuestros sensores han identificado numerosas crías de CERC alrededor de las bases protos Por ahora las crías parecen pasivas Pero no se sabe lo que podría hacer atacarlas Si las crías atacan Tendremos muchos problemas para mantenerlas a raya Capitán La entrada que está en el centro del campamento protos ha sido activada Nuestros sensores indican que las energías de la entrada están incitando a los CERC a atacar Prepárese para cualquier cosa, capitán Atención, defensores del directorio de la Unión Terrestre Aquí el almirante Dugal Ya se les informó antes de que dejaran la tierra De modo que saben que hemos venido aquí para conquistar este sector en nombre de la humanidad Si alguno de ustedes ha cambiado de idea con respecto al cumplimiento de los deberes que tienen asignados Recuerden que si fracasamos en nuestra misión Ninguno de nosotros volverá a casa En este yermo desamparado avanzamos todos juntos O caemos todos juntos Sirvan al directorio Sirvan a la humanidad La victoria se antepone a cualquier otra prioridad Dugal, corto Sí ¡Ah! ¿Qué pasa ahora? Te estoy escuchando Empiezas a molestarme cerebrado Y no creas que yo te necesito Si acabara siendo una molestia Yo misma te mataría Una valiente jugada Estoy en camino Muy bien Lo estaba Mientras estaba en la crisálida instintivamente intenté comunicarme telepáticamente contigo y con Acturus Aparentemente, Acturus envió aquí a Duke para reclamarme Pero eso era entonces, Jim Ahora formo parte del CERC Y me gusta lo que soy No puedes ni imaginarte lo que se siente Lamento desilusionar a tus nuevos amigos, Acturus Pero la verdad es que no deberías haber intentado esta tontería Ahora falta algo más que tus tres pequeñas flotas para acabar conmigo No lo creo, almirante Verá, en este momento La verdad es que soy la reina zorra del universo Y ni siquiera sus soldaditos ni sus naves espaciales podrán volver a interponerse en mi camino Chicos, deberíais aprender a trataros con más delicadeza Por fin ha llegado el momento, pasallos míos, de destruir a esa maldita supermente y sus últimos celebrados renegados Sabemos que el deute ofrecerá fuerte resistencia, pero ni siquiera ellos pueden detenernos Ahora que la matriarca arrastrada está bajo mi custodia Poseo el medio para atacar a la supermente con impunidad Despierta hijo mío Y abraza la gloria que por nacer te corresponde Que sepas que yo soy la supermente La voluntad eterna del enjambre Y que has sido creado para servirme Estoy muy satisfecho joven celebrado Y siempre que mi premio siga intacto, seguiré estando Por lo tanto su vida y la tuya deberían ser una A medida que ella prospera, también lo harás tú Porque tú formas parte del enjambre Si tu cuerpo fallara, serías reencarnado de nuevo Ese es mi pacto con todos los celebrados Saludos, soy Zagas Yo también soy un celebrado de la supermente He localizado una pequeña banda de Terrans Que podrían amenazar a la Crisálida y a la Colmeme No puedes permitirles que salgan vivos de aquí Cerebrado, debes quedarte y llevar a la Crisálida a un lugar más seguro Dagob se encargará del resto de las fuerzas Terran Aunque seas la sierva favorita de la supermente Harías bien en recordar que eres solo su sierva Ya conoces nuestra gran misión, Kerry ¿Antepondrías tus caprichos personales A la voluntad de la supermente? Pero ahora deberíamos asegurarnos que el templario tétrico No vuelva a causarnos problemas Cerebrado, deberás poner una trampa para nuestros enemigos Kerrygan, les guiará hacia ti Haz con mis hombres lo que quieras, Cerebrado Te obedecerán sin preguntar Vete y lleva la furia a todos aquellos que se opongan al enjambre Sin su maestro, la cría de Zaz lo arrasa todo Y amenaza hasta a la colmena Cerebrado, deberás eliminar a la violenta cría E impedir que cause más daños Yo me ocuparé personalmente de los protos Raúl Cerebrado, deberás perder la justicia Pero si tú no puedes preparar